¿Cómo configuro mi huella digital o Face ID? Si tienes reconocimiento facial o de huella en tu celular, ahora también puedes usarlo en tu nueva app BBVA. En el menú lateral de tu app BBVA, selecciona Seguridad y Privacidad y haz clic en Accesos y Firmas. Desde ahí podrás activar o desactivar el reconocimiento facial o de huella como modo de acceso al app o de firma de operaciones. Innovamos para que no muevas ni un dedo. Bueno, uno tendrás que mover.